Seguimos en zona deportiva, hoy vamos con Eli Recinos a conocer a un ganador más del Tirito de la Suerte y la Lotería de Guate. Onofre Aguilar nos acompaña, mi querido Onofre, ¿cómo estás? Qué gusto que estás con nosotros y Eli también. Hola Onofre, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Un feliz ganador. Sí hombre, qué bueno, 25 mil quetzales te ganaste, cuéntanos cómo llegaste a este premio Onofre, bienvenido. Pues la verdad, antes que todo, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar acá a usted y la invitación que me hacen cada uno de ustedes, porque yo fui el ganador de 25 mil quetzales, lo que es en Aldea del Pilar, la democracia escuintla. Los insto a todos los que me están escuchando que raspen porque así es como se gana en el Tirito de la Suerte. Y además se ayuda a programas sociales, pero nosotros queremos saber qué hizo usted con ese premiazo de 25 mil quetzales. Pues la verdad, me sirvió de mucho. Gracias a Dios, lo invertí en lo que es en la agricultura, a mí me gusta la agricultura. Y tengo parte de dinero, lo que es invertido en la agricultura, para sacarle provecho a ese premio. Premio inesperable, la verdad yo no me lo esperaba, pero gracias a Dios me lo gané. Sí, hay muchos raspables distintos, está la ceiba, el tiro al blanco, la ruleta. Me contabas tú que la chusa fue la que, ¿cuántas veces tuviste que jugar para llegar a este premio a 25 mil? Pues la verdad, fueron dos días de juego. El primero no gané, en el siguiente día, pues dije yo en el nombre de Dios, fui a raspar y gané. Lo que es en el tercer tirito, por decirlo así, lo que es en la chusa, ahí fue donde venía el premio de 25 mil quetzales. ¡Qué emoción! Y lo supo de inmediato cuando raspó, ¿usted sabía que había ganado o tuvo sus dudas y tuvo que consultar o cómo fue ese momento? Pues la verdad, cuando yo compré cinco, entre los cinco ahí venía él en el tercero. Ajá. Yo raspé el primero, incluso en el primero venía uno de 50. Sí. Eso es el instante. ¡Guau, ya está súper! En el segundo no, en el tercero venían los 25 mil. Lo que yo hice es respirar profundo. Yo dije yo, ¿será cierto? Me quedé tranquilo, pero gracias a Dios, a los siete días me estaban dando el premio de 25 mil quetzales. ¡Excelente! ¡Qué emoción! Es una historia más de éxito y sin lugar a duda, la Lotería de Guate ha premiado a millones, por millones, a miles de guatemaltecos. Porque ya son más de 18 millones de quetzales que han entregado en premios, además de todas las labores sociales. Así que acá onofre es una historia más de éxito y nos alegramos que además lo estés invirtiendo de una forma pues inteligente. Porque en la agricultura obviamente pensando en algo a largo plazo, ¿no? Que también seguramente va alrededor de tu trabajo. Así es y como le vuelvo a repetir a todos los amigos, compañeros que me están escuchando o viendo, le insisto que sigan raspando porque vamos por los 100. Sí. Va. ¡Excelente! Que así sea. Felicidades, onofre. Muchas gracias. Pues muchísimas felicidades, saludos a su familia, parte del tirito de la suerte y a todos a seguir raspando. Exactamente. Felicidades. Muchos éxitos. Nos despedimos.